culés ya estamos volando hacia catar eso sí sin la puerta qué pasa chavales como estáis bienvenidos de nuevo al canal y el partido de champions del barça ante el dinamo de kiev que ganamos por la mínima con ese con ese golazo de ansufati seguimos vivos en la champions y en ese partido como sabéis viajó parte de la directiva blaugrana para estar con el equipo en kiev como ya comentamos viaje previsto para cerrar a xavi que iba a hacer parte de la directiva blaugrana en la que estarían rafa justi mateo alemán y pero estaba en la duda de ya en la puerta que aquí dijimos que no viajaría todo apuntaba a que no iba a hacer ese viaje y así ha sido mateo alemán y y rafa justi finalmente viajarán a catar para firmar a xavi hernández como nuevo entrenador del barça la puerta que no ha cedido ante esto ya dijimos que no viaja la porta no suele viajar nunca ni para cerrar fichajes ni para cerrar entrenadores ni nada de esto con lo cual el presidente se mantiene en su postura no viaja a catar no viaja a catar y serán rafa justi mateo alemán y los que cierren la operación xavi el jeque según varias fuentes había condicionado la salida de xavi a que la puerta se presentase se presentase allí en catar y hablase de tú a tú con él si quieres a xavi viaja hasta aquí hablamos de tú a tú y muestra ese gesto de que te quieres llevar al entrenador finalmente la puerta no ha cedido no viajará no irá a catar a por xavi pero todo está acordado en principio si no pasa nada rafa justi mateo alemán y podrán cerrar a xavi y será oficial muy pronto xavi como ya sabéis hoy jugará su último partido dirigiendo al alza y se cerrará su salida de manera inminente el contrato está redactado sería acabar la temporada y dos años más para xavi hernández xavi que ganará bastante menos fijo que en catar y tendrá una parte importante en objetivos deportivos pues la puerta que finalmente no viajará no quiere salir en la foto con el jeque también es verdad que tiene la puerta buenas relaciones con arabia saudí quizás esto haya decantado la balanza que no quiera que no quiera viajar allí para presentarse ante el jeque la operación xavi está en rumbo y todo apunta que se cerrará en las próximas horas así que vamos a estar atentos porque lo de xavi hernández puede volverse una realidad muy pronto si todo va según lo previsto xavi hernández podría hacerse oficial mañana podría hacerse oficial mañana y estar aquí el fin de semana su presentación apuntaría entre el domingo y el lunes y es posible hasta es posible que estuviera en el palco embalaídos eso está por ver pero es posible que la llegada del ex azulgrana sea muy muy pronto así que nada estaremos atentos a ver cómo se desarrolla esta última parte de la negociación para atraer a xavi hernández como nuevo entrenador del barça y que podamos celebrar que xavi hernández es ya una realidad así que nada si os ha gustado el vídeo darle un fuerte like suscribirse para formar parte de esta familia y que no os perdáis nada y nos vemos como siempre en un próximo vídeo fuerza el barcelona que locura que locura se desata la locura bestial brutal total descomunal increíble